Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Navria, en este octavo capítulo del curso de Mantis Book Tracker vamos a ver dos plugins especiales para que las personas puedan o nuestros clientes puedan colocar los casos a través de correo electrónico, especialmente esas personas que pronto no tienen una cuenta en el Mantis, sabemos que herramientas como GLPI o STICKET me permite enviarle a personas externas las solicitudes a través de correo, el Mantis no viene de forma predeterminada con esa configuración, para ello existen estos dos plugins, el plugin que me permite efectivamente crear incidencias a través de correo electrónico sin necesidad que tengan una cuenta en el Mantis, aunque también se puede tener los que tengan en el Mantis y un plugin que me permite enviar la solicitud, la incidencia o el reporte a través de correo electrónico a esas personas que no están registradas en el Mantis, ¿listo? bueno, empecemos con el mail reporte, vamos a descargarlo, vamos a hacer un clone listo, vamos a ingresar a nuestro Mantis vamos a buscar plugins y solamente lo instalamos, email reporte por defecto, el email reporting, pues en ese momento me está robando los errores, no son importantes en realidad, más que todo el decodificación de la base de datos para activarlo hay dos maneras se activa cada minuto a través de un Chrome Job que es este que ustedes ven acá les indicaron que cada minuto, de todos los días, todas las horas, etcétera se ejecuta este comando ¿vale? y él me lo dice acá arriba en realidad dice, o ejecuta esto o ejecuta esto, recomendamos que se ejecute esto me dice, ¿es permitido que se ejecute esto? entonces yo le estoy diciendo acá que no bueno, acá diciendo que bloquear que este script se ejecuta a través de la interfaz web digo que sí, bloqueelo bueno antes de continuar con la configuración previa al plugin y ponerlo en funcionamiento debemos de crear un usuario de mailing vamos a administrar el usuario, vamos a crear cuenta vamos a crear nombre de usuario mailing o mail, así nomás mail correo electrónico y el perfil debe ser administrador listo y le vamos a crear usuario obviamente este usuario solamente va a recibir correos no va a necesitar contraseña o sea si alguien intenta ingresar con este usuario no va a tener la contraseña listo volvemos a plugins vamos a email reporting y seguimos la configuración me dice utilizar solamente utilizar solamente los usuarios por defecto cuando se creen por email si si se puede si créeme los usuarios que estén creados en mantis cierto y los asocia con el correo electrónico digamos yo tengo el usuario frank creado y me envían por correo electrónico listo lo asocia al usuario frank bueno enable si no se encuentra esto con que usuario lo creo digo por favor creeme con el usuario mail para aquellos usuarios que no están creados dentro de la herramienta vale me dice si el usuario no está creado si el usuario que me está enviando el correo electrónico el caso a través del correo electrónico no está creado lo creamos le decimos que no vale porque imaginen toda esta cantidad de cuentas que voy a crear después me dice bueno cuál es el usuario cuál es el login el nombre entonces que vamos a utilizar para esas cuentas pues no es muy importante bueno bajemos sigamos bajando cosas importantes que permisos tiene para hacer a través de correo crear nuevas incidencias si añadir notas si sistema de reglas bueno dejamos así parcial los emails html si remover las manetis book tracker en las notificaciones de email para respuestas si remover todas las respuestas de las notas si bueno remover el estilo de respuestas de gmail bueno esto si es complejo el tema acá con gmail es más primero recomiendo utilizar siempre con gmail cierto si no se tiene un correo electrónico o con mail molesta algo o en su defecto si está en inglés el correo electrónico habilitárselo en ese momento lo tengo en español mostrar tatatatatatam mostrar los usuarios que envían las inmensas propias acciones no escribir quien envía el correo dentro del reporte o la nota si necesito que me escriban el correo o sea el correo electrónico de la persona que me escribe para después darle respuesta gripe subject no no vamos a escribir el subject porque el subject es el mismo caso entonces para que escribimos el subject el message id utilizar para poder identificar las notas el message id si digamos que si obligación agregar como monitores a los usuarios que ingresen como copia a carbón no porque imagínense que me envíen un usuario que no tenga creado en la en la plataforma pues no es necesario no nosotros cuando creamos un correo enviamos un correo le damos una prioridad al correo acá es donde la definimos listo acá podemos bloquear aquellas extensiones a través de mimes md5 para bloquear los adjuntos que me puedan enviar aunque eso se hace a través del servidor de correo electrónico se recomienda que se haga por ese lado no registramos todos los archivos rechazados ok si quitamos la firma del cuerpo del mensaje depende si nosotros conocemos al cliente o la persona que nos ha enviado el correo electrónico pues si quitemos la firma pero si no mantengamos la firma al correo electrónico en ese momento decir que si por favor me la elimine y el limite para reconocer cuál es la firma estas dos líneas vale utilizar este texto cuando no se encuentran subjets utilizar este texto cuando no se encuentran descripción utilizar este texto para respuestas y utilizar este texto para identificar el inicio de la respuesta bueno habilitamos el modo de book si pues esta carpeta existe se puede escribir por el usuario wdata ahí está ok añadimos se pueden añadir el email completo como adjunto no o sea una cosa es el email completo como adjunto y otra cosa es el adjunto no y utilizar o mostrar la información del uso de memoria por el email decimos que no y ya actualizamos le damos tal cual acá en esta parte ustedes van a encontrar la configuración de los diferentes email bots nosotros podemos crear la cantidad de email bots que nosotros de email bots que nosotros que si hacemos crear ya sea por proyecto o por por etiqueta por categoría normalmente nosotros lo hacemos por proyecto si tenemos 5 proyectos con diferentes 5 clientes digamos cliente A, B, C, D y E A, B, C, D y E esos 5 clientes entonces acá en la bandera de correo electrónico yo creo 5 carpetas o como se podría decir 5 etiquetas en gmail vale cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 entonces yo cada cuenta la tengo que agregar acá yo editar esta que tengo acá de prueba ya tengo una cuenta de prueba para que usted se den cuenta digo seleccionar mail bots tengo habilitado si la descripción acá dentro del nombre del cliente digamos cliente A como la cliente A cierto la cuenta de correo electrónico que va a utilizar y map gmail cierto el puerto el protocolo descifrado si se verifica el certificado la cuenta la contraseña el método de autenticación que en ese momento es para gmail usuario eso depende de su sistema de correo electrónico no y el base folder es importante si deseamos utilizar una cuenta de correo electrónico para múltiples clientes eso es muy importante tenerlo darle la etiqueta en este momento en gmail o el la carpeta que se encuentra en nuestro sistema de correo electrónico listo entonces digamos acá sería para cliente A vale y le damos dice que crear no digamos así cuando me lleguen a esta carpeta a qué proyecto lo asigno digamos acá tenemos un proyecto que llama cliente A en este momento es de redes cierto y cuál va a ser la categoría para este para esa incidencia que me llega por este lado digo que en ese momento va a ser global se dan cuenta yo puedo que todos me envían por correo electrónico las incidencias pero en la cabecera me digan falla de red falla de tal cosa falla de tal vaina genera los filtros acá en el correo electrónico para poder segmentar en la gran cantidad de correos electrónicos que yo pueda tener configuradas acá listo normalmente siempre se configura uno pero siempre se debe mantener configurando cada vez que se agrega un nuevo cliente o un filtro diferente vamos acá a editar uy qué pasó creo que la embarré así mire allá está después vamos a hacer la prueba que funcione el script o el plugin me dice me dice bueno acá dice que se va a demorar no importa va a ser complete text esta es la configuración que tiene en ese momento dice que imad base folder no se encuentra porque pues en google uy acá hay un problema operación eso fue suficiente descripción clientea ah mire el base folder no se encontró voy a crearlo acá voy a crear una nueva etiqueta voy a crear una nueva etiqueta administrado de etiquetas e e e acá cliente y crear ahora si vamos a probar nuevamente le damos complete ahora si pasó y ahí se encontró listo, ya está configurada mi herramienta para recibir a través de correo electrónico las solicitudes ahora voy para el correo y voy a configurarlo, voy a generar un filtro ahí ya tengo un filtro creado voy a editarlo y voy a decir que todo lo que provenga de este, o ya sea de este correo, específicamente sea recomiendo colocarlo específicamente ¿vale? ¿por qué? porque cualquier persona, la empresa X del cliente, me puede estar enviando el correo ¿ven? y entonces de pronto no es una persona autorizada para colocar casos, entonces tenemos que limitar eso, pero si es un mundo de personas no atendemos a una sola persona sino que tenemos miles de personas entonces ahí es donde nosotros tomamos la decisión de ver si permitimos por dominio los correos o dedicamos una bandeja de correos electrónicos dedicados para ellos listo, o sea que solamente le envíen soporte arroba subgeek.co todos los envíen ahí y todo caso que se llegue ahí a esa bandeja automáticamente hace creer sin necesidad de crear filtros listo entonces acá digamos que vamos bien acá a aplicar esa etiqueta que llama cliente A y le damos actualizar filtro listo ahora voy para mi cliente A nuevo correo falla con switch uno se presenta falla con sw1 lo enviamos cada minuto el sistema me lo valida o sea el mantis book tracker cada minuto valida esto mira acá ya llegó pero el mantis no lo ha leído porque lo hace cada minuto entonces vamos a validar actualizamos miren en este momento ya lo leyó vamos a validar y efectivamente vamos a ver que ya está creado el caso ya se acabó de crear lo abrimos y vemos que la persona que me lo envió fue mail pues como no hay una persona creada con el correo pms de ramses pues obviamente me aparece mail la categoría global entonces acá yo ingreso editamos ya sé que es un switch y actualizamos bueno me faltó asignar entonces asignármela listo ahí ya tengo el correo electrónico míralo acá ven ahí ya tengo de donde viene la persona la firma corresponde a que en Outlook no está bien dividido como lo tiene Jimmy de tema la firma entonces acá va a aparecer listo se presenta falla con el switch 1 como le informamos nosotros a la persona que ya lo estamos gestionando cierto ahí donde viene el segundo plugin que se llama Forward nosotros ya lo hemos descargado el plugin Forward encontramos acá mire que lo encontramos en la mesa de soporte el Mantis en realidad si ves ahí encontramos el plugin en realidad le damos ya lo tengo por acá descargado yo solamente lo voy a descomprimirlo un zip Forward listo ahora esta vez solamente vamos a activarlo uy a mí lo que desactivo bueno acá me dice que la de forma de Landress quien puede enviar estos correos electrónicos le damos como desarrollador o quien sería el técnico quien sería el soporte nivel 1 etcétera bueno vamos a otra vez a ver a mi incidencia o mi solicitud y vemos que acá ya me aparece un mensaje que llama Forward ISO y ahí se lo vamos a enviar a la persona lo escribimos y le escribimos ya se está gestionando su correo y le vamos a enviar bueno su correo no su caso ya lo acaba de enviar vamos a mirar la bandeja de gmail mire que efectivamente ya lo estuve enviando si ven si lo abrimos acá debe estar PMDSA Ramses ha sido asignada ah yo soy administrador acá vamos a ver que me debe llegar acá me va a avisar vamos a ver si ya me llegó acá se demora más o menos también 1 o 2 minutos en llegar o en enviarse obviamente si nosotros tenemos nuestro servidor público pues es mucho más rápido en el momento como lo tenemos virtualizado y natiado pues va a ser un poco más lento el envío a este tipo de correo electrónico a 3D Forward mientras tanto quiero que ustedes validen este pedazo cuando ingresan a la carpeta hay una carpeta que se llama Page es muy probable primero que esto les falle estas tres líneas vale estos archivos se encuentran dentro de core slash book y core slash email vamos a ver si me funciona de esta manera si me envía el correo de esta manera está correcto el funcionamiento del plugin vamos a esperarlo así a que me lo envíe en este momento puedo eliminar esto y dejarlo temporalmente así y esto es lo que se le envía a la persona este es el cuerpo del mensaje acá donde ustedes pueden jugar con la configuración del mensaje que es lo que va a tener que se le va a enviar las variables si usted quiere que le envíe con un logo de la empresa o empresarial acá lo colocan esto si ustedes quieren que le envíen texto de confidencial acá lo colocan si quieren que le envíe a la persona que lo está gestionando acá lo colocan etcétera 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 pero antes de eso ustedes deben también de configurar la plantilla de envío de correo electrónico de esto ¿por qué? porque esa es otra plantilla también que se envía dentro del correo electrónico ¿vale? vamos a evidenciar si de pronto ya lo envió acá ya apareció pero es un poco demorado y otra cosa que también le recomiendo mantener es que cuando envían el correo escriban se envía correo confirmando esto no le va a llegar al usuario ¿vale? eso es como para conocimiento interno de la mesa de nosotros es más ¿qué le pasó a la mesa? ok entonces acá ya podemos empezar a validarse esta por favor conectarse y validar el puerto 1 digamos un ejemplo y agregamos nota eso es información interna eso no le va a llegar nunca al cliente listo ahí ya estamos agregando la nota ya estamos trabajando a ver si ya llegó ah miren ya llegó el correo electrónico ¿si ven? entonces vamos a ver miren que la template que se utiliza miren que la firma que me utiliza en ese momento es del SENA la firma ¿si ven? información adicional todo tipo de cosas entonces esto yo lo puedo modificar ¿vale? esta es la plantilla que yo puedo modificar que les menciono a ustedes ¿listo? utilizando este pedazo de acá modificando todo esto bueno miren que la persona efectivamente ya le llegó el correo ¿y qué me está diciendo? ah ya está gestionando su correo bueno en realidad será su caso vamos a responder ahora se presenta falla con el SW2 agradezco pronta respuesta vamos a ver si me quita eso porque es que es un con melas es complejo le vamos a enviar ah vamos a responder nuevamente y esta vez voy a juntar un documento se envía evidencia se me deben de generar dos notas listo vamos a ver si me llegaron me llegó a la bandeja vamos a actualizar actualizar a mí no me gusta esta vista de gmail no sé cómo quitarlo para que no me lo coloque como conversación sino como independiente listo supuestamente ya lo leyó vamos a ingresar nuevamente y vamos a actualizar nuestro caso vamos a ver los adjuntos vamos a ver F5 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 todavía no lo ha leído ah ya ya lo leyó miren que ya me apareció el adjunto que me envió la persona si ven y acá veo y acá se envía evidencia y acá hay otro coso que debe decir ahora se presenta falla con el SW2 agradezco pronta respuesta si ven si ven que acá le coloque al final en ese correo le coloque al final las dos líneas para que no me enviara la firma y acá en este no le envía las dos firmas las dos líneas es por eso que es dependiendo de la tecnología que utilice Gmail por defecto coloca las dos líneas vale que es la configuración que yo tengo acá acá en administración 1,2,3,4,5,6,7,8,9 plugins Gmail reporting configuración acá la tenemos ahí están acá miren este es el límite de la firma listo todo un poco se me están dando cuenta efectivamente ya estoy acá gestionando se me adjunta los documentos puedo seguir trabajando acá le puedo decir por favor probar acá esto lo puedo cambiar después la ventaja de esto que esto es en PHP así que si tienen conocimiento si tienen conocimiento se favor probar aquí lo cambiamos se necesitan más datos se solucionó se espera respuesta por parte del cliente listo aquí estamos haciendo como un flujo convencional de nuestro caso vamos a ver si la persona ya le llegó acá el correo ya le llegó acá el correo por probar vamos a responder muchas gracias ya quedó todo ok y ven que efectivamente esa persona no tiene la cuenta dentro del mantis con el adjunto correspondiente ya me he dado cuenta que algunas mesas de pago GLPI lo permite OSTicket también lo permite pero algunas mesas de pago no permite hacer este flujo que estamos haciendo acá a través de correo electrónico vale bueno vamos a mirar si ya me llegó el correo aquí esto cosa importante en lo posible no leer los correos de esta mesa de esta bandeja hasta que el mantis no lo lea el mantis todo correo que detecte como leído automáticamente lo descarta vamos a ver si ya lo agregó se puso lento todavía no lo ha agregado es más desde donde me llegó ah mira acá está no lo ha leído vamos a actualizar otra vez ya lo leyó el mantis vamos a validar si está acá ya en el caso vamos a ver hasta el final de las notas y acá muchas gracias ya quedó todo ok listo entonces ahí si procedo a cerrar el caso bueno resolución le damos corregida podemos hacer lo que nosotros queramos recuerden que eso se puede hacer o se pueden crear más resoluciones listo eso fue el seguimiento de un caso a través de correo electrónico podemos modificar la plantilla que se enviamos a través de plugin forward si no hay problema si quieren anotar esta url para que tengan en cuenta donde encontrar este plugin porque ese plugin no se encuentra dentro de la base de datos del plugin de mantis si encuentras directamente es en este pedazo listo bueno no es más me despido espero que les haya servido este tutorial el día de hoy cualquier duda pregunten que tú que tengan sobre el vídeo recuerden realizar los comentarios a través del canal de youtube o en su defecto ya nuestra página directamente en la parte inferior pueden encontrar los comentarios recuerden que la manera que nos siguen apoyando o ayudando es compartiendo el vídeo dándole me gusta compartiendo nuestro canal con todos los conocidos y recuerden que el conocimiento es libre hasta una próxima ocasión